Mientras tanto, ¿cómo están las cosas en el Partido Socialista? Están las cosas muy mal. Atención que Page está viendo que se queda sin partido, que Sánchez, le importa todo un pimiento con tal, está en Moncloa, pero después de Sánchez, si cae Sánchez, el Partido Socialista seguramente estará a punto de desaparecer, si no desaparece. Escuchen a Page. Es que no existen protocolos para gestionar un caso como este. Yo tengo el convencimiento, de verdad, lo digo en serio, desde el presidente del gobierno a los cargos que conozco, yo creo que no están en esto para lucrarse. Puede ser que hoy por hoy todavía no sabemos exactamente dónde acaba este hilo de esta madeja y lo primero es saber qué ha pasado. Primero saber qué ha pasado y, por supuesto, contar por lo sano. Y cuanto antes mejor, desde luego. Lo que pasa es que lo que más me preocupa ahora mismo es que no parece que las soluciones puedan ser rápidas porque hay demasiada información y creo que va a ir más. De manera que lo que me preocupa es que esto va a presidir la política española durante bastante tiempo y me duele mucho porque yo a todos los cargos que conozco, las autonomías, lo veo proceder sinceramente con intención correcta. Otra cosa distinta es que al entorno de los políticos a veces crecen alimañas y nos hacen mucho daño. Bueno, pues ahí tenemos al señor Page. El señor Page está hablando de que esto es el principio de lo que va a salir y que se puede llevar a todo el partido. O sea, en las elecciones europeas puede ser esto una auténtica catástrofe. Ya pasó en las elecciones gallegas, pero a este ritmo se quedan sin partido. Las elecciones europeas van a ser muy divertidas, Rangel. Ya te lo anticipo aquí, que van a ser muy divertidas porque va a haber diferentes partidos con gente muy renovada y circunscripción única. Va a pasarle una ola por encima al Partido Socialista que yo creo que algunos de los varones, como el señor Page, se lo están viendo venir. Y bueno, tienen un problema, un problema grande. Esto no es un tema de Sánchez, esto es un tema del PSOE. El PSOE históricamente ha sido un partido corrupto. O sea, que no nos cuenten ahora películas. Es que ahora, claro, viendo los individuos que ha tenido el PSOE, como el señor Sánchez actualmente, el señor Zapatero, pero es que no nos acordamos de Felipe González, que ahora ponemos a Felipe González como un estadista con los casos Filesa, Malesa, Tainesport, que parece que no nos acordamos de eso, pero es así. Entonces, el socialismo es una enfermedad gravísima, gravísima, que deriva en estas cosas. A mí no me puede contar Page lo que me está contando, porque aquí están metidos los ministros. Cuando un ministro tiene un negocio, o cercanos a él tiene un negocio, y el ministro llama a los presidentes de las comunidades autónomas o a otros ministros para que le compren algo a un amiguete suyo, eso, aparte de corrupción, es ético y moralmente, es reprochable, no puede hacer eso un político. Pero, hombre, ¿de qué estamos hablando, Page? Y encima dices que no entiendes, que no entiendes. Tú a lo mejor, ten cuidado, que a lo mejor tienes que callar tú de lo que pasa en Castilla-La Mancha y de lo que ha pasado con tu amigo Bono. Cuidado.